Niños y niñas de Cielo del Mundo, ¿cómo están? Aquí estamos con Space Jam, un juego de la película de los Looney Tunes, este juego web, se lo dejaré en la descripción del video, como también chicos, estén atentos porque también abajo en la descripción del video, tengo mi página oficial de Facebook, así que a darle me gusta porque le tengo una gran sorpresa a la gente de Rancagua, ahí la van a ver, de Rancagua Chile. Bueno, aquí van a pasar a jugar este juego de la gran película Space Jam de los Looney Tunes, este juego se trata de básquetbol como la película, así que ahí me están viendo como juego, juego muy mal chicos, ya no se sorprendan, soy bastante malo jugando acá por lo menos en este videojuego, en VR soy bastante bueno jugando básquetbol, bueno no soy la gran maravilla pero por lo menos le hago empeño. Bueno, acabo de aceptar ya alrededor de 4 veces, mira como fallo, mira pero que lindo como fallo, mira, que hermoso, no, yo soy fantástico jugando a este juego, soy lo mejor del mundo. Que pésimo y me llegó a dar vergüenza, pero cacha, bueno por lo menos la chunte, me quedan 10 segundos y la he chuntado alrededor de 6 veces, soy bastante malo y ese ángulo para mi fue el más difícil, al final tuve 22 tiros de 6 de score, de puntos. Solamente la chunte 6 veces, pero nuevamente vamos a jugar chicos este juego, así que vamos a ver si puedo hacer más puntos, ok, ya, bien, perfecto, bien, dale vamos, vamos, bien, 6 puntos ya, 7, 8, 8, bien, vamos, excelente, 9, no, va, no diré, ya, eso, bien, dale, vamos, box. No, pero que estoy haciendo, ya empecé a fallar, bueno, lo que sí, estamos jugando este juego de los dibujos animados que más, que me marcaron en mi infancia más que nada, sobre todo, si ve este pelín, aunque lo estamos viendo ahí en la banca, pero en general Lolo y Tonto me gustaban mucho, y al final saqué 12 puntos de 23 tiros. Excelente. Mmm, sí, estuvo mejor que la vez pasada, ahora vamos a la siguiente, vamos a ver cómo nos va ahora, vamos a hacer un video cortito el día de hoy, porque el juego es bastante repetitivo, ya, pero aún así se lo dejaré en la descripción del video, con mi página oficial de Facebook, por favor, me gusta chicos, porque le tengo una sorpresa para la gente de Rancagua Chile, de mi país, de mi ciudad, así que, bueno, empezamos a dar, jugar ahora, bueno, empezamos, qué rato, voy bien por ahora, 6 puntos, no es nada malo, uy, la tiro bastante desviada con box. No, en serio, ya, 7, no, pero es que, no la chunto, es difícil, hay ángulos que no, cuesta mucho, tratar de, calcular más o menos cómo se puede hacer el tiro, no, no te puedo creer, me quedan 2 segundos, 1, terminamos. No me voy a rendir hasta obtener por lo menos 10 puntos, ya, empezamos, no me, ahora tengo 1, el nante creí que lo había chuntado, pero no, no lo encesté. Bueno, como dije en el segundo punto, ya, en el video anterior de los osos, el básquetbol es mi deporte favorito, aparte de la lucha libre, ya, por si acaso. Y he quedado solamente en 2 puntos, ni siquiera lo he achuntado, chicos, soy bastante malo jugando así. Es como decir tiro libre, ya, no necesito ninguna, pero bueno. Me quedan solamente 6 segundos. Pucha, que mal. Bueno, ya no importa. Lo vamos a intentar de nuevo, este ha sido el peor score que tenía, el peor puntaje. Pero, vamos a darle una más, chicos, yo creo. Vamos a ver si me va mejor ahora. O tal vez no. No, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? 0 puntos. Qué vergüenza. En serio, qué vergüenza. Soy una vergüenza, el básquetbol. Por lo menos le hice un punto. Ya, 3. Dale. 4. Vamos, vamos. No. A ver, se le llegó el pato luca. De nuevo le llegó el pato luca. Ya, se le siente menos mal. Ese le llegó al pie del Tasmania. No, la estoy tirando para todo el lado, menos a la canasta, vive. Llego 9. No, mira, era 1 y hacía 10. No te puedo creer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Denle un like si les gustó. Si no te gustó, no hagan nada. Suscríbanse a mi canal. Vayan a la descripción del video. Jueguen este juego si les gustó. Y también vayan a darle like a mi página de Facebook. Sin nada más que decir, chiquillos. Muchas gracias a todos. Gracias por el apoyo. Buenas noches. Gracias. Gracias.